Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Desde Ark Survival Evolved Como veis estoy otra vez en la casa Y esto es simplemente por una serie de catastróficas desdichas como suele pasar Salí a intentar dar una vuelta a lo que era la parte de la isla Simplemente por ver que lo que había por la parte de abajo Y bueno pues por desgracias habidas y por haber de las que me suelen pasar a mi Pues resulta que en un momento dado me he encontrado con que me moría pero muy fuerte Porque había salido un crate de estos de los blancos y dije bueno pues mira esto lo cojo Digo porque seguro que no va a ser algo tan difícil de coger Bueno pues si, si lo era Así que nada, he vuelto aquí porque el saco de dormir que utilicé se me rompió Porque tuve que volver a la casa Y nada no os preocupéis No ha pasado tampoco nada por eso tampoco os lo he enseñado Porque es que hay muchas veces de esas que digo bueno esto lo subo o no lo subo Y es que realmente no me resulta algo como para decir bueno voy a subirlo porque es algo interesante No es nada interesante o sea realmente estamos hablando de que he ido a una zona y he muerto y ya está Y todo eso para intentar averiguar que es lo que había por ahí abajo Mi cuerpo está más o menos entre el 25-90 más o menos o sea que es la parte de abajo del islote ese Y nosotros ahora mismo estamos aproximadamente en el 35-80 o algo así ¿vale? El resumen que tenemos que ir para allá y hacia adelante ¿vale? Porque si veis allí, allí está el rojo gordo que es donde tenía hecho la otra casa De hecho encontré un crate, eso si era interesante la verdad, eso si que os lo podía haber enseñado Pero bueno tampoco era para tanto Un crate en el que me encontré cuatro partes, bueno unas cuantas partes de madera ¿vale? De las que ya tengo, son para hacer la casa simplemente Así que nada, realmente no es nada importante ni nada ¿eh? O sea que no hay problema Pero bueno tenemos que ir a un... creo que es ese punto, eso de ahí que se ve No estoy seguro Pero vamos a ir para allá y a ver que es lo que encontramos Debo encontrar algo para refrescarme pronto Bueno, aquí hay agua, no te preocupes Eso era un trilobite Pero me lo he pasado de largo Porque realmente lo que quiero es llegar cuanto antes a mi cuerpo E irnos a la casa y empezar a construir un poco ¿vale? Porque estoy dando muchos paseos, quizá demasiados Y no me apetece tampoco hacer una serie de paseos Me apetece hacer una serie en la que cojamos una zona Está allí detrás justo el cuerpo ¿vale? O sea, tenemos que cruzar aquella... aquel hilote Me cago en la puta Vale, es un... es un pájaro de ladrón No pasa nada Recógete esto Y vámonos Vale, no me puedo mover Esto es magnífico ¿Qué me ha dado tío? Me ha dado algo O sea, me refiero que algo me ha dado un golpe Creo que me ha quitado la... ¿La montura? No, no me la ha quitado La montura la sigo teniendo yo Creo que va a venir a por más Una vez que ha probado... A quitarme cosas Me imagino que volverá ¡Ay! Pues no sabía que había tantos dinosaurios ladrones En líneas generales No lo esperaba O sea, a ver Vimos el del otro día y tal Pero no esperaba que hubiera tantos Vale Es aquella isla de allí Y es aquella parte de allí atrás ¿Vale? O sea que... No quisiera cruzar por aquí en medio ¿Qué ha pasado? He visto un aviso Pero no sé de qué era Ah, vale Que no puedo extraer recursos Vale No pasa nada Eh... Como sabéis Este agua está llena de... Llena de tiburones Así que cruzar por aquí en medio No me parece muy inteligente ¿Qué hay ahí, tío? ¿Hay ahí algo muerto? ¿Por un casual? Ah, no Es un... Mira, 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 mira Mira qué bestias Mira qué bestias hay aquí Amigo Vale Así que vamos a intentar buscar una zona Por la que más o menos podamos atravesar Porque tenemos que ir allí detrás Justo ¿Veis? ¿Veis que se ve un poquito el rayito? Ahí está mi cuerpo ¿Qué os parece? Ven a tomar por culo ¿A que sí? Y esto por aquí es que no se puede cruzar, tío Por aquí Mira, 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 mira Mira que sí Mira que sí se puede cruzar Que ya vienen hasta las putas pirañas Híjate puta Vale Eh... Tengo que rodear todo este agua Vaya puto viaje vamos a dar, compañero Y no me apetece viajar tanto, la verdad Pero bueno Qué remedio Tendríamos que hacernos una cama en el otro sitio Y así no tendríamos que... Haríamos teleport de una cama a otra Y ya está Pero bueno Tampoco pasa nada Haremos un poquito de transporting Y esto yo creo que habrá que llenarlo De alguna manera de... De casas O sea... Tendremos que tener camas por un montonazo de sitios diferentes Para... Para estar de alguna manera... Conectados Y que podamos salir relativamente cerca de... De los sitios donde... Donde fenezcamos Vale, pues... Creo que por ahí es por donde bajé Así que estoy al lado de la otra casa Me he venido un poco... Hacia donde no quería ¡Oh! Qué hostiaza me acabo de dar No pasa nada Bebe agua No quiero beber agua Vale, pues a este lado Es donde tengo hecha... La casita, creo Porque por aquí... Bueno, a lo mejor es un poco más para allá Porque era la cascada A la cascada llegamos... Más hacia la derecha Cuidado con los bichos esos Que nos roban cosas Vale Y a ver por donde hago para cruzar Allá arriba estuve Por cierto Lo visteis en... En el anterior episodio Y es justo lo que se ve desde aquí Ahora que le aumente la calidad y eso Se ve bastante mejor Toma ya Mojón Por aquí por el centro Podré cruzar ya Habrá menos profundidad Como para que no haya megalodones A ver Miremos Vale, megalodón está por allí Y por aquí Lo que hay es pirañas Vale, 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 vale Vale, pero hay pirañas subnormales Lo cole bien Vale, perfecto Ya está Vale Vamos a ver Esto era otra piraña, ¿verdad? Esto de aquí Viene a por mí, ¿verdad? Uy, se me ha roto Yo creo que me ignora, ¿verdad? Bueno Pues déjala entonces Si te ignora Vamos a intentar cruzar Por ahí hay una piraña No, no es una piraña Vale, perfecto Pues intentemos cruzar, pues Tengo que atravesar por medio La puñetera isla Y ahora si me dieran aquí un golpe Ya no sería preocupante Porque estoy al borde de la orilla Vale, perfecto Vale, 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 vale Hay por aquí raptores Y cosas de esas Así que Tampoco quisiera cansarme mucho Y atravesar por el centro A lo mejor es una puta locura ¿Qué es eso, tío? Joder, se oye como que viene muy rápido Y me acojona Vale, por ahí acaban de atacar a un dodo Vale, por ahí hay carnívoros Varios, además Vamos a atravesar Porque está como por allí Y bueno, pues es un poco de exploración Para que veáis otras zonas Otras cosas Pero ahora mismo por aquí Que no llevo ni armadura ni nada Pues pueden ser putas risas, ¿sabéis? Y no me apetece reírme demasiado Y había por aquí un bicharraco grandísimo Hostia, eso espero que no sea carnívoro, tío Que de hecho creo que sigue allí No estoy muy seguro Porque no veo tampoco el rayo, tío Ah, bueno, porque ahora no estará Me imagino, ¿no? O sí estará Me imagino que el rayo se habrá perdido Se habrá perdido Porque al morir yo de nuevo Se pierde el rayo anterior, creo Pero vamos Morí como por aquí Porque salió un crate Tengo que morir en aquella zona de allí, concretamente ¿Qué cojones es eso, tío? Pero han dado dos patas Madre mía Aquí me da todo miedo Bueno, salió aquí un crate Que de hecho dije Uh, aquí hay unas ruinas Y efectivamente hay unas ruinas Y aquí hay otro pasaje de estos Perfecto Estaba tan contento de ver a la señora Walker otra vez Mis asistentes son por derecho propio Pero mi querida Elena Sigue siendo la única persona Con la que me siento cómodo Comentándole mis teorías Sin embargo me temo que le he permitido decir Ni una sola palabra Una vez que empecé a hablarle de los obeliscos No pude contener mi entusiasmo Realmente me enamoraba bastante del tema ¿No es así? Bueno, eso lo soluciona Después de esta próxima serie de pruebas Revisaré el progreso de la hermandad de hierro Tal vez pueda convencer a la señorita Walker Para que sea una mi Podríamos hacer una verdadera expedición científica Vale, o sea que hay como una especie de De hermandad o algo así Que se llama el círculo de hierro Que son los que han hecho un experimento Con la mierda esta, ¿no? Vale Mis cosas deben de andar como por aquí Más o menos Porque ahí está el fuego Uy, ahí está el bicho Ese es el bicho, ¿vale? Ese es el que me mató Y me mató como por aquí realmente O sea, no me No me mató ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, 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 vale Es un bicho de esos que me ha robado el pescado Llévate el pescado, tío A mí qué coño me cuentas Vale Morí como más cerca de por aquí En la parte de arriba Si mal no recuerdo Vale Vamos a intentar encontrarlo Vamos a ver Vamos a ver No subí tanto ¡Coño! ¿Qué es eso? No sé qué ha sido eso Me quiere dejar en paz Vale, ahí está el bicho Yo creo que me subí como por aquí Lo que pasa es que al final me vio Porque yo lo estaba mirando así como muy Joder, tío Como me sigue atacando el puto pájaro ese Me quedo sin nada Me cago en la leche Buscando el puto sitio donde tengo yo mis cosas Y no he tirado el arma Se la ha llevado el bicho Tiene que estar por aquí, tío Pero claro Si no aparece O sea, si es un cuerpo Y no es un Y no es una bolsa Pues lo voy a ver peor Creo yo ¡Ah! ¡Ah! Aquí está La lanza Coño, pensaba que era lo otro Vale, pues sí que la había dejado caer al suelo No se la llevó Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Como venga lo puto, reviento Míralo, míralo, míralo A ver si me dejará en paz, tío Lo consiguiera A ver Examinemos A ver si me dejará de sobrevolar el puto pajarito De los cojones Esto no es Esto no es Me dejará en paz el pajarito O encontrar mis putas flechas Joder, tío Déjame en paz A ver Te prometo que no sé dónde están mis cosas Quiero darle ¿Por qué me tiene que estar sobrevolando un pájaro? Pregunto Que tengo hambre, ya lo sé Pero a mí mismo no hay nada de comer, tío Necesito encontrar primero de todo mis cosas Joder, tío Qué pesado, eh Ya que tienes hambre, lo sé Voy a coger aunque sea unas pocas vallas, tío Aunque sea Y así me alejo también un poquito de la zona esta Mientras tanto Venga, a ver Venga Venga Mete unas pocas vallas A ver Nada, tío Flipo, eh Y ahora estoy deshidratado Flipo A ver Cuatro Aliméntate Y ahora me va a ver aquel Y se va a acabar la fiesta Y es que viene como por aquí, tío No lo sé Joder, qué pesado Venga, voy a por agua Paso el momento de él Vamos a ir a un espacio Un poquito más abierto Y ya está Porque es que además está en modo cansino Y únicamente quiero coger mis putas cosas A ver Apareció como ahí Exactamente igual que está cayendo ahora mismo ese Pues apareció el otro Mira Ahora ha cagado el puto bicho Y por aquí Estaban mis cosas Porque es que me mató además El bicharramen ese Me tengo que matar por aquí Así que no me puedo matar mucho más lejos Bueno, vamos a buscar Y ya está Y ya está Así que realmente no quiero No quiero alargarme mucho más Por aquí Por esta zona Porque Hay varios dinosaurios Que bueno Pues que me pueden puto reventar Así que yo creo que me voy a coger directamente Me voy a ir Uy Esto no lo había cogido En serio Vale, no me puedo mover Esto es maravilloso Es una buena zona Para quedarme sin poderme mover A ver Vamos a ponernos esto 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 Y esto Y vamos a tirar todo lo demás Básicamente A ver Pues se me fue un poco La flapa, ¿vale? Me metí con quien no debía Como se suele decir Así que Resulta que Bueno Pues básicamente Me han Me han matado He tenido que romper el saco Que tenía en la otra En la casa Básicamente Aceite Eso me lo dieron también Por ahí Voy a tirar todo esto De las armaduras Y todo esto Porque son armaduras Que son de las malillas ¿Vale? Y eso realmente Tampoco me ayuda para nada Pero el problema Es que no me puedo mover todavía A ver Tira esto también Y Tira esto también Y Tira esto también Vale Todo esto son cosas Que realmente No me No me van a ayudar en nada Pero todavía no me puedo mover Tío Vaya putada Vale, vamos a ver ¿Qué puedo tirar De todo esto que llevo? La fibra Y las piedras Esto realmente No lo necesito Vale ¿Me puedo mover ya? Tío, es que no me puedo mover Demasiado peso Para saltar Estoy a tope Vale, vamos a hacer una cosa Como me tengo que subir niveles Vamos a subir nivel en peso Ya estamos en nivel 20 Vamos a mirar de aquí Bueno, esto realmente Lo podría mirar en otro momento Tampoco Bueno, esto ya es para Las tuberías de piedra Y todo eso Madre mía Que de cosas hay para hacer ya Detro de piedra La librería ¿Esto qué es? Para guardar planos Notas y otros Pico de metal Y hacha de metal Ya está Ya sé Ya sé que es lo que quiero Ya está No me lo digamos más veces Y herrería Coloca los materiales Junto a los planos Para crear ciertos objetos De nivel avanzado Y la forja No me digas más Ya sé que es lo que quiero Ya sé que es lo que me pido Por navidad Vale A ver De todo esto que llevo encima Tío, es que Voy a tener que tirar algo Y no sé qué tirar realmente Porque me da pena todo A ver Tirar Las vallas estas Pesan un cojón Y la armadura La montura esta De la fiomia También Pesa un montón Vale Yo creo que con esto Ya me puedo mover Buah Pero me muevo muy lento Tío Esto es peligroso Que lo flipas El moverme así de lento Vamos a tirar todas las Estas Que tampoco las necesito Y Sigue tirando vallas Tío Total Algo ayudará ¿No? 115 140 Vale Ya me puedo mover Un poco mejor Vamos a intentar Bordear Porque me dejé aquí Una hoguera Una hoguerita Que la dejé en este lado Pero es que hay por aquí Seres Pues bastante espeluznantes Me volví a encontrar Con dos Dos de los que me mataron En la esplanada En el segundo Tercer capítulo Creo algo así Súper pronto Que me reventaron Pues más de esos Vale Aquí tengo carne cocinada Y tengo aparte Carne cocinada yo De mí mismo Genial Voy a llevar Esta carne Sin cocinar Me voy a llevar Toda esta Que está podrida Y me voy a llevar El carbono Y nos vamos a ir Voy un poco pesadete Lo se ha dicho ya de paso Aún así Así que No sé Creo que debería De tirar Lo de la fiomia Porque Tampoco es algo Que vaya a ser Súper necesario Porque al final Creo que no la voy a No lo voy a domesticar Al menos no de momento Y son 20 de peso Tío Lo que pasa Que es que me estoy viendo Que luego después va a ser Algo súper complicado De conseguir Y me va a tocar mucho Las narices El haberlo tirado Así que No sé Esto la verdad Que no pesa una mierda 118 Es que voy pesadísimo Tío Voy muy 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 De ir pesado Aliméntate al menos Y vamos a intentar A ver si tenemos suerte Porque por aquí Por el centro además Hay un montonazo De Un montonazo De depredadores Tío Hay raptores Hay de todo Así que vamos a intentar Salvar Este cachito Aquí Y vamos en dirección A la casa Que está En aquella dirección Este es amigo Hasta el día En el que deje de serlo Pero de momento Es amigo Y vamos a intentar Volver a la casa Como objetivo Uy Estoy deshidratado No he cogido agua Me cago en Ya acabo de tirar Todas las vallas Mira como corre Tío Estoy Estoy ahora mismo Muy pesado Voy a tirar al final Lo de la fío Mira esto tío Tíralo Y por lo menos Recuperamos un poquito En salud Ahí Vamos a intentar Llegar a Al agua Porque además Como no llega al agua Se conmociona el tío Y se cae al suelo Así que Vamos a intentar Por lo menos Conmocionarnos Donde no haya Depredadores ¿Sabéis? Me cago en la puta Antes lo digo Me cago en todo Y encima Me han envenenado Me han envenenado Amigo Y los efectos De envenenamiento Estando tan hecho mierda Pues son peores Venga a ver Tengo calor Lo sé Me hago cuenta Te has cansado Lo sé Pero déjame que llegue el agua Vale Creo que estamos a salvo Aunque me desmayara ahora Creo que no pasaría nada Espero y deseo Porque como me muere ahora Mira que me va a sentar más A ver Lleguemos Please Agua Bebe agua Ya está Ya está Ya está Quédate la Cosa esta Y vámonos Uy va ¿Por qué me ha atacado? Me ha atacado De hecho Me ha quitado la mitad de la vida ¿Por qué me ataca? Qué injusticia Tío Me ha atacado Bueno Da igual Ya está Tendrá un mal día Pensemoslo así Vale Tenemos que ir allí Uy Hay un crit de estos Ah Pero es para level 25 Soy level 20 Así que Nada que hacer ahí Ay Si consigo llegar A mi casa Y hacerme una cama Sería una persona Bastante feliz No puedo decir otra cosa Bastante feliz En líneas generales Que llevo como una hora y pico Dando vueltas Intentando Encontrar mi cuerpo Mis cosas Lo típico Así que si consiguiera llegar Sería bastante feliz Luego pues ya una vez que llegue Ya si eso Vamos a por piel Y a por cosas Madre mía tío Es que mira que puto Que puto oso hay ahí ¿Lo veis? Eso es No creo que sea Un megalodón Ni un plesiosaurio Parece más grande Si puedo intentar cruzar Por aquí en medio Es que estaba muy cerca Lo otro Vamos a mirar A ver que hay En el agua Vale Nada por aquí Nada por allá Bueno Pues no parece tan mal sitio Para cruzar A veces tope el tiburón No se que hay allí Me cago en Vamos a mantenerlo vigilado Yo creo que se lo miro fijamente A los ojos No me ve Joder ¿Qué pasa? Aquí he ido a coger el sitio El mejor Como siempre Venga Vámonos Perfecto Ningún problema Vale Pues ahora tendríamos que subir por ahí Y ya llegaríamos a la casa Tío Creo que lo hemos conseguido Por lo menos si muero aquí Voy a morir bastante cerca Vamos a ver Vamos a intentar tirar por aquí Por el centro Y aunque he subido la calidad Las texturas No creáis que estoy Muy convencido Vaya Tengo calor Vale Bueno mientras que solamente tenga calor No hay problema El problema es tener calor Y estar deshidratado Esa es la peor parte Vale Esta de aquí creo que son las rocas Del principio De la catarata Que todavía no la oigo Pero creo que sí Esta es la primera catarata Vale Y ahí detrás está la La segunda catarata Que es donde dice la casa De hecho Esta es la segunda catarata Vale Perfecto Bueno pues ya hemos llegado Tío Menos mal Bueno para vosotros Esto habrá sido Un paseíto Y ya está Para mí ha sido una puta odisea Así que Ojete Vamos a descargar Que además Lo necesito Porque es que Hay una cosa De la que De la que sí que Más o menos Me he ido Ya todavía está aquí La señora Tricera Tops Mírala La hembra Bueno ahora os enseño esto ¿Vale? Voy primero a soltar Las cosas que llevo Porque Estoy bastante acojonado Y quiero Quiero soltar cosas ¿Sabéis? Ahora os enseño De qué va esto Y ponemos un poco Un poco de cosas A cocinarse Y todo eso Vamos a ir soltando Bueno la antorcha De hecho me la puedo poner Vale Tengo por aquí Otra antorcha Que la voy a guardar Un tirachina Que la voy a guardar Piel 39 Creo que me va a faltar una La queratina Bueno todo este tipo de cosas Sabía no puedo ponerlo No pasa nada Venga Vamos a subir Joder tío Al final los hice Desnivelados ¿Lo veis? No pasa nada Tampoco Tampoco muy preocupante Bueno como digo Esto fue lo que conseguí Que son Nada Unos paneles Una puerta de madera Y Y lo que es el Este Que realmente lo tengo O sea lo tengo yo ya Esto no El fuego por favor Lo tenía yo ya de antes Anda mira Todavía queda aquí Comida Pero Pero ahora como que Como que Además de haberlo tenido Ya de antes Pues resulta que ahora Lo tengo fabricado ¿Sabéis? De hecho llevamos por aquí Un pilar también de madera Y llevamos vallas Y cosas La rampa de madera esta La podemos poner aquí O sea en plan Para lo que es la entrada esta Para que no tenga que saltar A ver Vamos a probarlo Y me voy a quedar un tiempecillo Por aquí Construyendo Porque la verdad que estoy Bastante bastante cansadete Ya perfecto Se me ve todo por este lado Pero Pero perfecto Ay Vale Tendríamos que empezar A hacernos por aquí Otro crate De estos Otra Ah no Tengo el armario Espérate Espérate Que tengo ya armario Es verdad Esto me salió también En otro de esos Así que Vamos a poner por aquí Esto Tal que aquí Gracias Y vamos a ir metiendo Cosas dentro Vamos a guardar Las piezas de construcción Estas Porque realmente De momento No las necesito El mortero Lo voy a poner en el suelo Voy a dejar También por aquí Todo esto Y la quitina La queratina Y todas las historias Estas que son materiales Bastante bastante valiosos Esto lo voy a meter dentro Tendremos que conseguir Amar berries Y cosas por el estilo Pero bueno La verdad que Estoy bastante 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 contento Porque Pese a que ha sido un viaje Un poco Un poco chusta Para mi Porque me he tenido que pegar Unas caminadas De puta madre Aún así Creo que hemos conseguido Hacer cosas bastante interesantes Vale Esto lo vamos a tener aquí Yo creo que aquí al lado Vamos a seguir construyendo Hacia allá Un poquito Hasta donde lleguemos Así que Vamos a sacar por aquí Un poco más de madera Y vamos a ir mirando Cuántos necesitamos Pero aún solo creo que eran 80 Si mal no recuerdo Vale Ya tenemos aquí Un poquito de madera Que la vamos a poner aquí Para hacer fuego Ahí va Y cocina Please Perfectísimo Vale Vamos a mirar esas cosas Y vamos a centrarnos un poco Porque no tengo ni casa Ni tengo nada Vale Y tengo que Tengo que hacerme la cama Y todas estas cosas Para esto necesito 40 de piel Me va a faltar uno Nada más Paja Madera Fibra Vale Todo esto es primordial Vale Es casi lo primero que vamos a tener que hacer Junto con el suelo de madera Que sería 80 de madera Que es lo más problemático Paja y fibra Vale Pues vamos a ello Es de noche Pero me la pela Vamos a Vamos a quitar unos cuantos árboles de aquí Uff Hay ahí adelante un Madre mía Esto es que lo voy a rapiñar en 0, tío Y es lo que me da rabia Porque esto va a ser Un Un ponerme a talar Que Que fijaos lo que me duran estos árboles, tío Tienen poquísima madera Y eso que se ven tochos Que dices De aquí voy a sacar la vida Bueno pues Igual que si fuera una Una maderica Lo mismo Eso es lo que se saca Es una pena, ¿eh? Porque Realmente como zona Esta zona Me gusta bastante Pero me veo que Voy a tener que caminar bastante Para conseguir los Los recursos Y eso pues Quieras o no Me jode Vamos a coger ya por aquí Un poco de fibra también Y de cosas Que no puedan ser necesarias Y tendremos que bajar ahí Un poco a la A la especie de playita Porque por allí hay dodos Y necesitamos piel Que realmente ahora mismo Puedo conseguir yo creo Casi de cualquier bicho Han crecido más plantas Por aquí, por cierto No sé si lo veis Pero han crecido como plantas O sea que yo creo que Si lo dejas que crezca Al final salen cosas Como la vida Vale, vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, para no llevarnos El material de construcción Encima Sabéis que no No me suele gustar Material de defensa Y eso es todo lo que quiera Pero Material de construcción Déjalo por aquí Eh Morterito habría que ponerlo Cuanto antes Pero bueno Casi que podría construir Ya uno de los suelos A ver Cuanto Cuanto era 15, 80 y 20 Vale 20 voy a tener 15 voy a tener 80 voy a tener Vale Ya está Dame un suelo Y esto que es En la grama Pasarela de madera Habrá que ver eso A ver exactamente que es Vale Vamos a soltar lo que Me ha sobrado Y vamos a seguir Cogiendo cosas Vamos a poner esto aquí Y bueno Aunque ahora Lo de la madera Es algo Prioritario Vale Porque conseguir madera Es algo prioritario Creo también que Vamos a poder hacer Una buena deforestación Por aquí ¿Qué me pasa tío? ¿Qué me pasa? ¿Tengo hambre? Tengo sed Tengo sed Vale Vamos un momentico Aquí al río Y ya está No sufras Ya está Contento Come un poco Y vamos por acá Vamos a seguir Talando por aquí Madera Y bueno También me imagino Que si nos hacemos Con un Triceratops O algo Aunque nos vayamos Un poquito más largo Podremos cargarlo O sea que Ahora que tenemos ya La montura del Triceratops Para poder hacerla Habrá que mirar Qué es lo que requiere Y empezar a Construirnos algo de eso Para intentar Amaestrar Al Triceratops Que haya aquí fuera Aunque tengamos que hacer Narcóticos y tal Que los deje en la otra casa Pero bueno Si me hago la cama Estaríamos bastante bien Vale Y ya está Más o menos Cuando me canso Es cuando estoy ya petado O sea En el momento en que me canso Es cuando dice ya El personaje Que ya Empieza a pesarle El ojete Mirar El futuro del hogar Allí también hay Hay árboles Yo no sé Voy a ir para allá De forestar Un poquito Lo único que me va a dar Un poquito más de pereza El tener que cruzar Pero bueno Tampoco es Algo muy Problemático ¿Sabéis? Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a hacer por lo menos Un par de suelos más Si podemos Solamente puedo hacer uno Me faltan 10 de madera Ya es mala suerte Bueno No pasa nada Lo ha hecho Ah vale Que se me ha Se me ha auto equipado En el 8 Vale Esto es bien Vale Lo ponemos por aquí Bueno Va cogiendo forma Me ha quedado aquí Una planta Para no perder la costumbre La podría haber quitado antes Por cierto Bueno No pasa nada Vamos a dejar por aquí El rostro de materiales Para poder ir Sin peso Apenas Y poder venirme Cargado Hasta los trenques Pues ya veis que poco a poco Joder Ya ves Que limpieza ha hecho En este área Y parecía que estaba lleno De árboles No me jodas Ni de blast Son 20 de madera Por cada Por cada uno Más o menos Más o menos Porque este por ejemplo Me ha dado 13 Y este Parece que me ha dado Un poco Más Uy Se rompió Se rompió Wey Bueno Como tengo que coger paja También Vamos a quitar un poco Con el pico Y así cogemos paja también El crate Está ahí al lado Por cierto Deberíamos ir a por él Vamos a verlo A ver que encontramos Por aquí Hay algunos Vale Si Hay algunos Carnívoros Pero mientras que no haya Ninguno grande Que me pueda andar Jodiendo No está mal Vale Cógetelo todo Paja tío Ya ves Hasta luego Primo No me ha palido Para nada Los rojos No sé en qué nivel serán ¿Puedo reparar ya esto? No No Necesitaré Silex Probablemente Para poder repararlo Creo que me estoy alejando Mucho por aquí arriba Pero bueno Vamos a mirar Vamos a ayudarnos Un poco De Silex Y nada Con calma Con calma Hay que hacer ahora la casa Nos tenemos que hacer un poquito más Fuertes Ya tenemos otro nivel Para subir Somos level 21 Y bueno Pues las excursiones Parece que poco a poco Las vamos a poder ir Haciendo con un poquito más de De entusiasmo Para meternos hacia el fondo Del sitio este Estoy en una esplanada Pero no estoy Ah, es ahí abajo Vale, ok Joder, estoy en una esplanada La esplanada la he hecho yo ¿Sabes? Me he liado Me he liado Me he liado Y ya ves Ahí hay un azul Y ahí hay otro verde Los verdes yo creo que van Siendo un poquito Los que más me van interesando Pero Me dan bastante miedo Por otra parte Venga, vamos a dejar por aquí cosas Casi que me voy a ir trayendo Para acá Todo O sea, todas las Todas las cosas y tal Vamos a Antes de nada Cógete la fibra 15 justos Me da para uno más Vale Y aunque sea Le ponemos de momento Paredes de paja Como luego después Se pueden sustituir ¿Sabéis? Vamos a ver 8 Y ahí Vale Vamos a tener Una casa bastante Bastante bien Mirad, mirad, mirad Me va gustando Si esto ya ahora Me lo puedo traer un poco Para acá ¿Sabéis? Que haga como un poquito De recoveco y tal Pues perfecto Pero vamos Hace falta madera Para joder Y dar por culo Todo se ha hecho ya de paso Vamos a cogerlo todo Vaya No me puedo mover Que bien Deja algo por aquí Que llevo encima Que pese tanto Esto Quizá No Sigo sin poderme mover Que llevo tío Uff Muy buenas a todos Juevenes y bienvenidos A otro episodio Del canal Master De Minion Desde Ark Bueno A ver Técnicamente Me fui a investigar Un poquito más Mirad todo lo que tengo Por aquí Y como importante Realmente como importante Lo único que Que tengo ¿Vale? Voy a llamarlo Como algo importante ¿Vale? Realmente no es que sea importante Es el tema De que en un momento dado Pues me he encontrado Con Con otra Otro de los mensajitos Estos de De los antiguos Y que he conseguido Coger un Un crate Más ¿Vale? Que me han dado Pues estas cositas Que veis por aquí Así que Realmente no quiero No quiero alargarme Mucho más Por aquí Por esta zona Porque Hay varios dinosaurios Que bueno Pues que me pueden Puto reventar Así que yo creo Que me voy a coger Directamente Me voy a ir Uy Esto no lo había cogido ¿En serio? Vale No me puedo mover Esto es maravilloso Una buena zona Para quedarme Sin poderme mover A ver Vamos a ponernos Esto 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 Y esto Y vamos a tirar Todo lo demás Básicamente A ver Pues se me fue un poco La flapa ¿Vale? Me metí con quien no debía Como se suele decir Así que Resulta que Bueno Pues básicamente Me han Me han matado He tenido que romper El saco Que tenía en la otra En la casa Básicamente Aceite Eso me lo dieron también Por ahí Voy a tirar Todo esto De las armaduras Y todo esto Porque son armaduras Que son de las malillas ¿Vale? Y eso realmente Tampoco me ayuda Para nada Pero el problema Es que no me puedo mover Todavía A ver Tira esto también Y Tira esto también Y tira esto también Vale Todo esto Son cosas que realmente No me No me van a ayudar En nada Pero todavía No me puedo mover Tío Vaya putada Vale Vamos a ver ¿Qué puedo tirar De todo esto que llevo? La fibra Y las piedras Esto realmente No lo necesito Vale ¿Me puedo mover ya? Dios que no me puedo mover Demasiado peso Para saltar Estoy a tope Vale Vamos a hacer una cosa Como me tengo que subir niveles Vamos a subir nivel en peso Ya estamos en nivel 20 Vamos a mirar de aquí Bueno Esto realmente Lo podría mirar En otro momento Tampoco Bueno Esto ya es para las tuberías De piedra Y todo eso Madre mía Que de cosas hay para hacer ya Detro de piedra La librería ¿Esto qué es? Para guardar planos Notas y otros Pico de metal Y hecha de metal Ya está Ya sé Ya sé que es lo que quiero Ya está No me lo digas más veces Hierraría Coloca los materiales Junto a los planos Para crear ciertos objetos De nivel avanzado Y la forja No me digas más Ya sé que es lo que quiero Ya sé que es lo que me pido Por navidad Vale A ver De todo esto que llevo encima Tío Es que Voy a tener que tirar algo Y no sé qué tirar realmente Porque me da pena todo A ver Tirar Las vallas estas pesan un cojón Y la La montura esta De la fiomia También Pesa un montón Vale Vale Yo creo que con esto Ya me puedo mover Buah Pero me muevo muy lento Tío Esto es peligroso Que lo flipas El moverme así de lento Vamos a tirar todas las Estas Que tampoco las necesito Y Sigue tirando vallas Tío Total Algo ayudará ¿No? 115 140 Vale Ya me puedo mover un poco mejor Vamos a intentar bordear Porque me dejé aquí una hoguera Una hoguerítica Que la dejé en este lado Pero es que hay por aquí Seres Pues Bastante espeluznantes Me volví a encontrar Con Con dos Dos de los que me mataron En la esplanada En el segundo Tercer capítulo Creo Algo así Súper pronto Que me reventaron Pues Mate esos Vale Aquí tengo carne cocinada Y tengo aparte Carne cocinada yo De mi mismo Genial Me voy a llevar Esta carne sin cocinar Me voy a llevar Toda esta que está podrida Y me voy a llevar El carbono Y nos vamos a ir Voy un poco pesadete Lo se ha dicho ya de paso Aún así Así que No sé Creo que debería de Tirarlo de la fiomia Porque Tampoco es algo que vaya a ser Súper necesario Porque al final Creo que no la voy a No lo voy a domesticar Al menos no de momento Y son 20 de peso Tío Lo que pasa es que me estoy viendo Que luego después va a ser Algo súper complicado De conseguir Y me va a tocar mucho Las narices El haberlo tirado Así que No sé Esto la verdad Que no pesa una mierda 118 Es que voy pesadísimo Tío Voy muy 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 De ir pesado Aliméntate al menos Y vamos a intentar A ver si tenemos suerte Porque por aquí Por el centro además Hay un montonazo De Un montonazo De depredadores Hay raptores Hay de todo Así que vamos a intentar Salvar este cachito Aquí Y vamos en dirección A la casa Que está En aquella dirección Este es amigo Hasta el día En el que deje de serlo Pero en el momento Es amigo Y vamos a intentar Volver a la casa Como objetivo He tenido que grabar Un par de capítulos Y dejarlos Sin Sin publicar Porque ha sido El salir No sé si os acordáis En el último episodio Joder tío Con los brillos macho En el último episodio Salí Allí abajo A ver si puedo llegar Yo os lo enseño Porque me están matando Los putos brillos A ver Esto de aquí Salí Aquí abajo Ahí Vale Justo ahí Y el caso es que Estando en esta zona Y dije Voy a dar la vuelta Esto tal No sé qué Total Que me di la vuelta Por ahí arriba Porque hay una zona Para pasar Uy estoy deshidratado No he cogido agua Me cago en Y acabo de tirar Todas las vallas Mira como corre tío Estoy Estoy ahora mismo Muy pesado Voy a tirar al final Lo de la fía Mira esto tío Tíralo Y por lo menos Recuperamos un poquito En salud Ahí Vamos a intentar Llegar a Al agua Porque además Como no llegue al agua Se conmociona al tío Y se cae al suelo Así que Vamos a intentar por lo menos Conmocionarnos Donde no haya depredadores ¿Sabéis? Me cago en la puta Antes lo digo Me cago en todo Y encima Me han envenenado Me han envenenado Amigo Y los efectos de envenenamiento Estando tan hecho mierda Pues son peores Tengo calor Lo sé Me hago cuenta Te has cansado Lo sé Pero déjame que llegue el agua Vale Creo que estamos a salvo Aunque me desmayara ahora Creo que no pasaría nada Espero y desee Porque como me muere ahora Mira que me voy a sentar más A ver Lleguemos Please Agua Bebe agua Ya está Ya está Ya está Quédate la Cosa esta Y vámonos Uy va ¿Por qué me ha atacado? Me ha atacado De hecho Me ha quitado la mitad de la vida ¿Por qué me ataca? Qué injusticia tío Me ha atacado Bueno Da igual Ya está Tendrá un mal día Pensemoslo así Vale Tenemos que ir allí Uy Hay un crit de estos Ah pero es para level 25 Soy level 20 Así que Nada que hacer ahí Vale Tenemos que ir A ese punto de ahí Creo Ahí abajo Estaba la La casa Porque vamos a aparecer Pero vamos a aparecer Por el lado que no es Bueno Vamos para adelante Ay Si consigo llegar A mi casa Y hacerme una cama Sería una persona Bastante feliz No puedo decir otra cosa Bastante feliz En líneas generales Porque llevo como una hora y pico Dando vueltas Intentando Encontrar mi cuerpo Mis cosas Lo típico Así que si consiguiera llegar Sería bastante feliz Luego pues ya una vez que llegue Ya si eso Vamos a por piel Y a por cosas Madre mía tío Es que mira que puto Que puto oso hay ahí ¿Lo veis? Eso es No creo que sea Un megalodón Ni un plesiosaurio Parece más grande Cualquiera se mete por ahí Amigo Vale Vamos a ver por donde cruzamos Oh Es en este lado Donde vivimos el cocodrilo Ojete 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 No tengo ganas de De cocodrilámenes Si puedo intentar cruzar Por aquí en medio Es que estaba muy cerca Lo otro Vamos a mirar A ver que hay En el agua Vale Nada por aquí Nada por allá Bueno Pues no parece tan mal sitio Para cruzar Me acepto por el tiburón No se que hay allí Me cago en Vamos a mantenerlo vigilado Yo creo que si lo miro fijamente a los ojos No me ve Joder ¿Qué pasa? Aquí he dado a coger el sitio El mejor Como siempre Venga Vámonos Perfecto Ningún problema Vale Pues ahora tendríamos que subir por ahí Y ya llegaríamos a la casa Tío Creo que lo hemos conseguido Por lo menos si muero aquí Voy a morir bastante cerca Vamos a ver Vamos a intentar tirar por aquí Por el centro Y aunque he subido la calia de las texturas No creáis que estoy Muy convencido Vaya Tengo calor Vale Bueno Mientras que solamente tenga calor No hay problema El problema es tener calor Y estar deshidratado Esa es la peor parte Vale Estas de aquí creo que son las rocas del principio De la catarata Que todavía no la oigo Pero creo que sí Esta es la primera catarata Vale Y ahí detrás está la La segunda catarata Que es donde dice la casa De hecho Esta es la segunda catarata Vale Perfecto Bueno pues ya hemos llegado Tío Menos mal Bueno para vosotros Esto habrá sido Un paseito Y ya está Para mí ha sido una puta odisea Así que Ojete Vamos a descargar Que además Lo necesito Porque es que Hay una cosa De la que De la que sí que Más o menos Me he ido Mira todavía está aquí La señora Tricera Tops Mira la La hembra Bueno ahora os enseño esto ¿Vale? Voy primero a soltar las cosas que llevo Porque Estoy bastante acojonado Y quiero Quiero soltar cosas ¿Sabéis? Ahora os enseño de que va esto Y ponemos un poco Un poco de cosas a cocinarse Y todo eso Vamos a ir soltando Bueno la antorcha de hecho me la puedo poner Vale Tengo por aquí Otra antorcha que la voy a guardar Un tirachina que la voy a guardar Piel 39 Creo que me va a faltar una La queratina Bueno todo este tipo de cosas A ver no puedo ponerlo No pasa nada Venga Vamos a subir Joder tío Al final los hice Desnivelados ¿Lo veis? No pasa nada Tampoco Tampoco muy preocupante Bueno como digo Esto fue lo que conseguí Que son nada Unos paneles Una puerta de madera Y lo que es el Este Que realmente lo tengo O sea lo tengo yo ya Esto no El fuego por favor Lo tenía yo ya de antes Anda mira todavía queda aquí Comida Pero Pero ahora como que Como que además de haberlo tenido ya de antes Pues resulta que ahora Lo tengo fabricado ¿Sabéis? Si te i dan Lo tengo que ver Lo tengo que ver Ah Lo tengo que ver